Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Terraracraft con Archie y Lamaus. Y bueno chicos, en el siguiente episodio lo que vamos a ir a hacer es, ya que tengo un nuevo libro del Abyssacraft, que es... esperen que me quito el creativo, que estaba preparando unas cositas. Básicamente quería ver el creativo de una cosa y no me salía de esto. Va, vale, ahora... no, esto es piedra del fin. La piedra del fin yo la puedo... Ah... ¿Y qué es etaxium? Bueno, 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 bueno. Uf. El tema, voy a dejar esto aquí, voy a hacer más de estos bloques porque chicos... Ah, pero es cierto, lo que les estaba diciendo. En el siguiente episodio iremos a matar al dragón y chicos, bienvenidos a lo que viene a ser mi casa, por fin, techada. Fueron un tiempo bastante largo aquí, la verdad, multiplicando Darkstone. Y techando me hice más paneles solares, como pueden ver... Bueno, hay una... yo recuerdo que yo podía volar, pero no me acuerdo cómo. Vale. O tenía doble salto, no me acuerdo del tema. Esos de ahí arriba son paneles... Son paneles solares, los cuales me dan constantemente energía de electrones y cinco corazones con la resistencia que tengo, la verdad, es bastante. Voy a tapar al fin este hueco de aquí. Y, eh... bienvenido, finalmente mi casa está terminada. Ahora, algún día haré el sistema de lámparas que le iluminen por completo, al menos eso es lo que quiero. Que van a hacer un sistema de lámparas que vayan por dentro de los muros. Y, eh... quiero hacerme un... una serie de luces. Quiero ponerme luces ahí arriba, a los costados, con un mod que tengo instalado. Y, eh... luces por acá. Si ustedes se fijan, eh... quedó todo bien. O sea, uno llega a esta casa, tal vez tendría que ampliar estos vidrios hacia arriba y hacer una cornisa así, que vaya de acá a allá, ¿vale? Y que vaya recubriendo los... los... los muros. Y la verdad, esto va a quedar cuando esté terminado divino. Posiblemente, eh... en este episodio, eh... me dedique un poquito la parte final a decoración. Bueno, quería mostrarles lo que conseguí en el final del capítulo anterior, que fue el nuevo Necronomicon. Que, si mal no recuerdo, yo tampoco lo vi, eh. No lo vi en detalle. Está cargándose, porque con eso vamos a hacer el ritual del dragón, que tiene una capacidad supuestamente mayor para hacer el ritual. Que se carga, por cierto, con luz solar, o... estando dentro de este mundo, que para cada uno de estos mundos se hace uno nuevo. Eh... vale. Como pueden ver, aparecieron más cosas. De Abyssalnomicon, vale. De Great Old Swan. De Great Wands. Y aquí aparece lo de los dioses, que dijeron que iban a implementarlos en una nueva versión. Pero ahora, eh... tenemos los rituales de la Abyssal Wasterland, que como pueden ver, tenemos lo de las llaves. Eh... lo de las armaduras, que esto es para potenciar la armadura. Como pueden ver, así que ya no podemos hacer la armadura de Coralium. Eh... que me la voy a hacer. Después tenemos, eh... todo esto, pero antes tendríamos que hacer los rituales anteriores. Como pueden ver, hay, eh... El altar de sacrificio, que es una forma de upgradear, parece un altar. Que yo no sabía que estaba el altar este de sacrificio. Ah, bueno, puedo upgradear, pero claro, esto se hace ya con el libro este. Después tenemos infección de plaga. Este es el ritual de las sombras, que me... Este es el para... Eh... sumonear al bicho. Después este es el que tenemos que hacer para matar al dragón. Y después el de armadura. Bueno, están todos. Eh... así que me imagino que en el episodio siguiente ya haremos eso. Pero hoy lo que quiero hacer, chicos, es algo que llevo hace bastante tiempo queriendo hacer. Ustedes saben que estamos haciendo... Eh... aquí podemos hacer producción de experiencia infinita. ¿No? Bueno, yo me he fijado, me he dado cuenta, que si nosotros tomamos un cubo de XP y lo metemos... Voy a meterlo en este. Bueno, se carga el cubo de XP. Esto no era lo que quería mostrar. Lo que quería mostrar es que si se pone aquí, se vacía. Y aquí se llena. ¿Vale? Esto... Eh... Nos da la posibilidad a nosotros de hacer todo un sistema que... Lo voy a empezar a hacer en este capítulo. Y no sé si lo terminaré. Por eso me preocupa un poco. Aquí. Que llene tanques de experiencia. De una forma tan increíble. Esto está multiplicando diamante. Bloques de diamante. Y aquí tengo que tener... Cuarenta y ocho más... Eh... Sesenta y cuatro. Tengo unos... Bastantes bloques de diamante. Casi tres stacks. Cuando te iré a los tres stacks, creo que podemos tener. El tema... Eh... Voy a necesitar... Otro... Compresor. Eh... Otro compresor. Esto lo tengo conectado aquí. Bien. Voy a requerir más lava. Esto es restos. Si no me equivoco... Vale. Ok. Eh... 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 Esto va bien. Tendría que hacer otro... Es que claro... Voy a hacer otro sistema... De este... Pero... Eh... Mo... Aquí. Vale. Que... Hayan unas mangueras que suban hacia arriba... Y me lo dejen... Eh... Arriba. Vale. Necesito... Eh... Taques del enderío. Pero para esto... Uff... A ver. Piénsala, vamos, porque esto yo no lo había diseñado para que tenga más cosas, ¿vale? Necesito, eso sí, un compresor y FluidTanks. Vamos a empezar por ese lado. Lo que quiero, supuestamente, cuando termine de hacer esto, yo voy a tener un sistema de almacenamiento de experiencia y producción de experiencia infinito. ¿Vale? Sé que suena fuerte, decir que algo sea infinito dentro del Minecraft es bastante pesado, pero supuestamente yo lo puedo hacer. Esperen que voy a quitar uno de estos, ¿vale? Porque no tengo ni ganas de repetir otra vez un crafteo. Voy a quitar esto y voy a poner esto. Cuantos más tanques de estos, es más, si no tengo aquí dentro, pegaría bastante en el palo. Yo sé que tenía más tanques, pero bueno, esto se va a ir llenando, me imagino, de a poco. Sigo medio resfriado, así que los siguientes cuatro capítulos voy a estar medio resfriadiño. Vale, o sea que ya me lo multiplicó en uno, que va a estar aquí. Vale, tengo un FluidTank, lo voy a poner aquí. Sí, sí, vale, aquí. Y el siguiente FluidTank, que esto va a bajar en unos momentos. Vale, ya lo tengo. Puedo volver a meter, voy a poner esto aquí, ¿vale? Que es la piedra de Len que necesito para mi sala. Voy a poner el siguiente, tengo dos aquí y el que sobraba lo voy a volver a poner aquí. Y ahora necesito un compresor. Que el compresor se craftea con un soltador, pistones y bloques de hierro. Soltador, pistones y bloques de hierro. Yo creo que me crafté en algún momento pistones de más. ¿No? ¿Esto qué es? Esto es infierno, wow. Yo creo que me crafté en algún momento pistones, dos pistones. Un horno. Eh, que parece que estuviese preparado, eh. Vale, necesito dos bloques de hierro. Y algo más, necesitaba cuatro de oro. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, ahí estamos. Y el crafteo es decir que de este sencillo. Uno, dos, tres y cuatro. Porque me tocó hacer los crafteos de allá arriba a mano. Y no vean ustedes, eh... Vale. Tengo un problema que me falta un material. Ah, no, el horno va en el medio. Vale, el horno va aquí. Y los dos pistones, los dos bloques de hierro y los cuatro de oro. Y pegué en el palo porque creo que esto es así. Parece que no. Eh... Ah, no, necesito un soltador. ¿Y cómo se craftea un... ¿Qué leches es esto? Un soltador. Reston y roca. Uno de Preston que tengo aquí. Y roca que tendría que tener yo... Mi garganta. Madera de roble. Tierra. Yo tendría que tener roca en algún lado. Ah, no, es cierto que yo... Yo la tiro. Eh... Roca. Roca, 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 roca. Tierra. Ladrillos de piedra. Vale, voy a buscar un poquito de roca que no tardo nada. El mundo en la parte de abajo es roca, así que... Sin ningún problema. Es más, claro. Yo siempre... Eh... Tiro la piedra. Error que suelo comentar muchas veces, ¿saben? Vale. Tengo la roca. Trece, perfecto. Te voy a hacer un pasillito. Esta va a ser la mini cantera. Que siempre me hago una cantera en... En Minecraft. No sé por qué en esta... En esta serie no la tenía. Es más, debo de tener alguna por ahí tirada. Pero como han pasado tantos episodios de serie... Ya... Ya mi mente como que se ha volado, ¿saben? Ah, se rompe la puerta. Y, bueno, volvemos a la mesa de crafteo. Que tengo una... ¿Esto es una mesa de crafteo, no? ¿Qué es esto? Ah, un tocadiscos. Madre mía. Bueno. Voy a dejar el disco aquí. Ya que estamos. Ni sabía que eso estaba ahí, ¿eh? Claro, con el cambio del pack de texturas... Me debe ser bastante anormal. Eh... Voy a hacer... Entonces... Esto aquí. Y para hacer el soltador... Necesito uno de restos aquí. Y tenemos un soltador. Soltador. Eh... Bloques de hierro. Lo que no es carito esto... No. Lo siguiente... Todos los crafteos de este mod... Son caros. Pero cuando uno termina de hacerlos... La verdad... Le agarra un regocijo... De tres pares de narices. Vale. Y tengo... Ahora otra vez me olvido el crafteo. Ah, sí. Me cago en todo. Vale. Hierro, soltador, oro y pistón. Hierro. Pistón. Oro. Hierro. Y soltador. ¿Qué estoy haciendo, macho? ¡Ay! Vale. Soltador. 150 y pico. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Eh... 158. Soltador. Pistón. Bloque de hierro. Oro. ¿O qué? ¿No va a salir el crafteo o qué? Esto me parece que ya lo he vivido en esta serie un par de veces. 158. Vale. O sea que el crafteo... Eh... No. Esperen. Que aquí hay algo que anda mal. R. Soltador. Bloque de hierro. Pistón. Y los que yo tengo son pistones... Ah, pistones pegajosos. Esto no me sirve. Pistones pegajosos. Y como los pegajosito, ¿no? Eh... Bueno. Para volver a hacer... O para hacer más pistones... Eh... Lo que necesito... Es madera... Y roca. Madera. Eh... Madera que tengo. Y resto. Y resto. Menos mal... Menos mal que no me toca hacer esto... En otra serie porque me matan, ¿eh? Pongo esto aquí. Eh... Necesito hierro. Porque creo que los pistones... Se hacían con hierro. Lo que no me está saliendo caro este crafteo, ¿eh? Vale. Hierro aquí. Eh... Reston aquí. Eh... Madera. Y más... Roca. Con esto... Me salen... Dos pistones. Vale. No me debe de quedar... Para hacer lo que tengo que hacer... Pero bueno. Eh... Aquí van... Entonces... Los dos bloques de hierro. El soltador. Eh... Los dos pistones que me acabo de craftear. Y los cuatro lingotes de oro. Esto debe ser al revés. Y tenemos el compresor. Listo. Jeje. Muy sencillo. En realidad no. Pero bueno. Eso está consumiendo una velocidad de vértigo. Vale. Ahí tenemos esto. Tengo que poner lava en el chucutrulo de allá. Porque esto está gastando bastante. Porque este sistema de energía. Ahora gasta bastante más de lo que gastaba antes. Pongo esto aquí. Y pongo los dos cubos aquí. Que en cubos tengo una millonada. Esto ya debe de ir para ponerme a construir. Sí, efectivamente. Tengo de más. Y ahora. Eh... Voy a dejar lo que... Los materiales que tengo de más abajo. Voy a ponerme esto y esto en la barra de tareas. Para así se no va reparando la armadura. Que como ven ya casi está reparada. Y ahora lo que me vendría faltando. Es... Eh... Las tuberías de Ender. Que las tuberías de Ender las tengo yo... Uff. Aquí. Ender Fluid Conduits. ¿Para qué? Para que me falcen los protones y los electrones de la red general. A... Eh... Donde tienen que pasar. Pero el problema. Es... Eh... ¿Cómo lo hago? Porque... Eh... Voy a hacerlo tal que así. ¿Vale? Y se conecta con esta. No. Porque no quiero escatimar. Porque como estas son caras. Incluso en... 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 En electrones y protones son caras. Porque se hacen con unos... Unas aleaciones especiales. No quiero... No quiero... Eh... Vale. Esto se va a llenar de... Eh... ¿De qué se va a llenar? Esto lo tengo que poner en... Insert. Y por qué no... Eh... Se está llenando. Si esto tendría que producir... Vale. Y este... Entonces... Está mal colectado. Porque lo conecté a la red. Que no se ministra. Pero si yo hago... Algo tal que... Así... Conecta... Y llena. ¡Ey! Ahora tengo conectada... Esta red de protones... Con esta red de protones. Vale. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer... Es... Eh... Conectar la red de electrones. La red de electrones... Eh... La voy a conectar por arriba. Para así... Evitamos cualquier craseo... O cualquier tontería que vaya a suceder. La red de electrones... Es... Eh... La que viene de arriba. Entonces... Si mal no estoy equivocado... ¿Qué puede ser? Pongo esto aquí. Eso aquí. Esto aquí. No... Tengo que evitar que esta manguera se conecte con la de electrones. Y creo que es la red de electrones que vale... La que estoy conectando, ¿no? Sí. Vale. Conecto... Esto... Aquí. No. Ven. Esto ya... Es un problema. Por lo menos ya sé que no crasea, eh. Lo bueno. Por resto que estoy quitando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Conecta. Y seis. El problema es esta. Que es la de protones. Vale. Y no tienen que conectarse. En algún momento lo que voy a hacer es... Ahí está. Vale. Entonces tenemos una red de electrones y una red de protones que están funcionando a la par que esta. O sea, reciben la misma cantidad de energía, solo que esto envía ítems X y esto lo voy a conectar a la parte de arriba para que me mande tanques de experiencia. Vale. Lo único que necesito, eso sí, es alimentar este chucutrulo con polvo de blaze. No sé si la cantidad de polvo de blaze afecta, pero yo por si las moscas voy a meterle más a este que a la anterior. Vamos a meter esto aquí. Y ahora lo que necesito es un cubo de experiencia que nos venimos para arriba y le damos a un cubilete de experiencia. ¿Vale? Tenemos cubo de experiencia. Bien. Hasta ahora esto está de marcha. Bien. Entonces, venimos aquí y metemos aquí dentro el cubo de experiencia. Y como ven, se genera un cubo de experiencia consumiendo bastante electrones y protones. Arriba está la red completa y ahora lo que tengo que hacer, donde me explote un creeper acá, chicos, voy a entorchar. Donde me explote un creeper acá, me voy a querer pegar un tiro tres paredes de narices, ¿eh? Pero mi sueño de tener un Minecraft lleno de mandegueras del enderío me va bastante bien. Ya tengo casi toda la armadura recuperada, no sé si se dan cuenta, gracias a estos dos pequeñines de acá. Y ahora lo que tengo que hacer, déjenme pensar porque esto, aquí viene la parte complicada. Voy a romper esto. Vale. Agarrar esto. Romper esto. Bien. Poner esto aquí, digo aquí, y este aquí. Vale. Ahí está. Ahora necesito vender tuberías de objetos, que voy a dejar la fluid aquí, y tuberías de objetos. Tendría que tener en otro lado. Las tengo aquí, saben, pero me gustaría tener en alguna otra parte. Que parece que no tengo. Extraño, ¿no? Bueno, lo que puedo hacer es quedarme con una de estas. Multiplicar. Voy a dejar que... Hacer que deje de multiplicar esto, porque ya... Ya chupó bastante. Es más, esto sigue trabajando. Voy a llevarme una de estas. Eh, así. Bien. Evitar que siga pasando. Y meter esto aquí. Y esto cada vez que genere una tubería de objetos... Me ha quedado bien. De paso, mientras eso genera, voy a fijarme si no tengo una tubería de objetos... Como estas. Es más. Deje. Ya chupó. Tengo. Eh... Menos mal que me puse a revisar, ¿eh? Porque soy capaz de no... No fijarme. Ahora bien. Esto tiene que dar al segundo piso. Voy a hacer un agujero en el segundo piso. Eh... En el borde. Para poder yo pasar la energía de arriba abajo. Eh... ¿Cómo la mouse lo vas a hacer? Bueno. Estaría bastante interesante... Que esto no se vea... Desde la parte de arriba. Que se vea... Eh... Claro. Vale. Aquí hay un... No. Este no. Este tiene doble... Sí, este tiene doble. Así que yo puedo. Si hice las cosas bien... Eh... Este no da. Esto conecta aquí. Y esto entra por aquí. ¿No? Bien. Subo esto. Y aquí voy a poner... Eh... Esto. No aquí. Y esto... Queda así. ¿Vale? Supuestamente... Si yo abro aquí... ¿Qué hay acá? ¿Qué acabo de agujerear? ¿Me he hecho? ¿Qué acabo de agujerear? ¿Acabo de agujerear? Eh... No. Arachnophobia. ¡Eight-legged terrorists! ¡Ja, ja, ja! Ah, vale, vale, vale. No. Lo tengo que hacer por afuera. Porque no hay forma... De conectar... Eh... Lo que viene siendo... Bueno. Voy a abrir... Eh... Por aquí arriba. Vale. Voy a abrir... Aquí arriba. Creo que... Es el bloque que está justo arriba. Si no me equivoco. No. Este. ¿Vale? No pasa nada. Pongo esto. En donde tiene que estar. Esto después se reemplazará. Obviamente. Por tuberías que vayan por dentro de la pared. Pero... Esto aquí. Y... Eh... Este va aquí. Y este va aquí. ¿Vale? Y ahora... Tengo que hacer todo un camino. Que esto era lo que quería evitar hasta allá. Como no lo puedo evitar. Simplemente... Voy a hacer... Eh... Casomiso a mis instintos. Y voy a ir poniendo... La pinche manguerita. ¿Vale? Esto así. 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 Espacio. Despacio. Yo no quiero que se jode en ningún momento esta red. Vale. Y... Esto tal que... Bien. Y ahora... Eh... Tendría que hacer... Otro más. Que me meta... Los cubos vacíos. Porque se va a llenar... Eh... Los endertanks de cubos vacíos. ¿No? Es más. Un... Bucket of Experience... Tiene que haber... Eh... Llegado. Porque eso estaba en sacar. Y este está en... Eh... Sacar. No. Esto tiene que estar en insert. Vale. O sea que arriba... Se tiene que haber llenado un poquito más de experiencia. Más le... si no viene uy 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 IRS no pasa nada vale esto tiene que haberme dejado un no aquí viene la parte donde se me joden las ideas porque aquí tendría que haber entrado un bucket of experience ¿saben lo que quiero decir? en plan no está funcionando ah, porque esto debe estar claro vale, ahora sí esto debe estar funcionando me va a dejar un mato esta, me mato dije vale, esto me va a dejar un cubo de experiencia aquí arriba, vale esto se llena, obviamente ya me dejó uno y ahora tengo que hacer que haya otra conduit que me lleve o me descarte, que creo que me pueda hacer un trash si mal no recuerdo un trash que sí me puede hacer un basurero trash pillar que se hace con una perla de ender y piedra una perla de ender y piedra que de eso tenemos más que de sobra así que chicos esto estaría casi finiquitado necesito una ender piedra primero vale la roca la voy a dejar aquí y voy a poner 1,2,3,4,4,4,6,7,7 y 8 de piedra voy a dejar el hierro que me ha sobrado aquí el hilo que no estoy teniendo he dejado aquí 4 de hilo y me voy a hacer el trash que por cierto le entrepel perla de ender listo voy a ordenar esto que es esto esto es ojo de enderman vale y ahora voy a meter la ender pearl y esto y ahora supuestamente me tiene que dar el trash pillar el trash pillar es muy bonito esto chicos es viene siendo un descartador de ítems este descartador de ítems va aquí y no sé creo que esto funciona tirando el ítem vale si funciona tirando el ítem ahora como hago que esto funcione porque me parece que yo esto lo puedo conectar con una conduit tal que pescui esto le voy a poner para que extraiga sin una señal de reston y esto para que inserte sin una señal de reston y esto obviamente ha sacado el balde y lo ha tirado así que señores ahora lo único que hay que hacer es poner que esto pull push para afuera se va a ir llenando obviamente esto se va llenando de tanques de experiencia va a tirarme los cubos acá abajo se va a poner otro tanque de experiencia el tanque de experiencia lo va a llenar ahí está y señores tenemos tanques de experiencia ilimitada ¡eh! 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 impresionante vale esto va a ser push y obviamente estos tanques se van a ir llenando y lo único que tengo que hacer es venir aquí y tomar la experiencia señores bienvenidos al ciclo 21 de la producción de experiencia en base a lava genial ¡eh! ahora esto ¿cómo continúa? eh obviamente va a seguir eso generando hasta generando hasta que se llenen los los cocos de experiencia y los tanques de experiencia y ahora lo que hay que hacer es hacer lo mismo eso mismo que hicimos acá o sea estos son módulos de generación ahora hay que hacer lo mismo con otro módulo que tome electrones y protones de este lado que lo haré fuera de cámaras y es el mismo proceso pero que meta aquí dentro aquí cubos de lava y de esa forma tendré que esta máquina va a estar generando constantemente protones y esa máquina genere constantemente electrones es es básicamente un un cablerío inmenso que lleva su tiempo después puedo hacer lo mismo o sea puedo generar ítems constantemente con este simple sistema de mods ¿qué pasa? ¿voy a perder una enorme cantidad de cubos? sí sí os lo apuesto que nunca han visto la cantidad de cubos porque vamos a perder pero como ven esto va gastando lava de una forma bastante impresionante y cuando esto termine supuestamente voy a tener claro aunque también déjenme pensar porque el cubo de lava claro el cubo de lava cuesta bastante poco para lo que son todo lo que estoy generando y por cierto se cuesta tanto la generación de estas cosas que como ven los electrones están sufriendo porque esto me está generando nada sender condits es más esto no tendría que haber generado tanta sender condits esto ya está voy a ponerme a construir un ratito en lo que me queda de episodio de episodio y nada chicos en el siguiente episodio voy a tener eso finiquitado que es básicamente hacer lo mismo que esto y me pondría para grabar el que viene vale es muy sencillo no cuesta prácticamente nada lo que si es un poco tedioso porque cuando empiezas a tener tantas tuberías si hay alguna forma más compacta que seguro que la hay porque me parece que la sender condits puedo llevar todo dentro de un mismo conducto y la máquina va a saber pero prefiero hacerlo así para que ninguna máquina por ejemplo si a mi se me van los protones en algún momento prefiero hacerlo así que a mi me dijeron que es mejor hacerlo así para que no se equivoque el conducto si que no se equivoque el conducto donde mandar protones y electrones que estoy haciendo aquí vale esto va a ir tapeado eh tengo que poner obviamente esto así vale tu 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 y aquí tengo un problema porque aquí aparece el grupo vale porque a esa altura más o menos me mató una vez antes de empezar el capítulo ven ahí apareció es que donde hay poca luz ya les digo yo que voy a tener que hacer dentro de poco el episodio ese que les dije yo de generar las linternas y esas cosas del mod de los candles o los candelabros lo más antes posible porque si no voy a me voy a terminar matando muchísimo así que nada chicos eh 44 minutillos recordarles que posiblemente empieza una serie nueva al canal de minecraft también pero esta vez en cooperativo esta serie va a seguir su uso normal nadie la va a parar eh ojo de araña no quiero y listo así que nada chicos espero les haya gustado muchísimo este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de terra de craft con archi y la mouse un besazo un saludo y hasta la próxima chau 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 chau